Estamos muy contentos de que seas parte de este curso y me gustaría guiarte en todo momento para que sea una experiencia única. Pero antes, déjame contarte que México es un lugar en donde las fiestas nunca terminan. Desde tiempos remotos, las festividades han sido parte fundamental en la vida y la identidad de los que disfrutamos la fiesta. La prueba está en que durante todo el año se celebran fascinantes fiestas y un sinfín de conmemoraciones que reflejan la esencia de nuestra cultura y nuestra esencia individual. Déjame contarte también lo siguiente y darte una perspectiva más amplia. La fiesta de 15 años y bodas son muy importantes en México y culturalmente nos gusta invertir una buena cantidad de dinero en nuestras fiestas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en México se realizan 558 mil bodas cada año y 1.2 millones de mujeres nacieron en el 2005 y este año celebran su cumpleaños número 15. Es por eso que estamos enfocados a innovar y generar creatividad sin límite en todos nuestros productos para poder adecuarlo a alguna temática que a ti te guste en un pastel. Además de que se ve espectacular, dejarás a todos tus invitados asombrados. Creo que con los datos que te acabo de dar solo son algunos puntos que hacen que este producto sea tan bueno. Una vez que te hayas animado a entrar al curso, solo tienes que llenar tus datos y dar clic en pago seguro. Posteriormente revisa tu correo para poder hacer el pago. Envíanos tu comprobante por correo y espera unos minutos para que recibas la notificación de que ya estás inscrito al curso. En la confirmación recibirás el temario. Muchas gracias por confiar en nosotros. Nos vemos en el curso.